Gracias por ver el video. 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 Así también les invito a que vean las reacciones que tenemos aquí en el canal, como también ellos pueden sugerir las canciones de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. También quería comentarles algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También con respecto a la canción que vamos a escuchar hoy. El video titula el cerro de la Virgen, los jaivas y en quechua sería Urgo Virgen Manta o Urgo Mamachachta. Eso es lo que vamos a escuchar. Y como siempre lo que yo entienda sienta con respecto a la canción. Les voy a comentar así también todo lo que ustedes sientan o entienda con respecto a esta canción. Comenten en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. Los jaivas. Los jaivas, cerro de la Virgen, álbum Mamayuga. Mamayuga es madre que cobija, ¿no? Concierto sinfónico 2014 junto al Foggi. No sé qué será Foggi. Si alguien sabe ya comenten en la caja de comentarios. Ahora sí seguimos. Los jaivas. 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 La primera vez que yo escuché ha sido en un álbum que tenía solamente la portada y es en la cual este suscriptor sugirió que veamos esta canción. En la cual yo decía que el inicio era como las trompetas de la resurrección. Es como decir, nos hacemos una idea de una película de cuando viene Jesús bajando del cielo y las trompetas y se me viene esa imagen con esta canción. Y no sé por qué, pero eso se me viene y se los comento. Quizás tengo esa esperanza de que algún día haya paz en este mundo y sueño con eso. Pero todo ese sonido me trae esa imagen a mi cabeza. Sé que esta canción es del álbum Mamá Yuga. Mamá Yuga en quechua sería Madre que cobija. Y todo esto pues es con respecto a quizás al ser lo que han enseñado al inicio del video. No lo sé, ustedes me dirán. Seguiremos escuchando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una mezcla de sonidos de distintos bailes. La primera que ha salido es La Diablada, ahora está saliendo Los Tinkus. Luego también tiene un ritmo carnavalito, se puede decir, no lo sé. Ya saben que yo lo que siento, les digo. Puede ser cierto, puede ser equivocado, no, pero es mi sentido. Como veo que también las vestimentación de los Tinkus están muy diferente, como en mi país. No sé si los Tinkus lo bailan hace muchos años en Chile o no lo sé, como La Diablada también. No sé si los Tinkus lo bailan hace muchos años. No sé si los Tinkus lo bailan hace muchos años. No sé si los Tinkus lo bailan hace muchos años. Nunca hemos rechazado a ninguna. No sé si los Tinkus lo bailan hace muchos años. No sé si los Tinkus lo bailan hace muchos años. No sé si los Tinkus lo bailan hace muchos años. No sé si los Tinkus lo bailan hace muchos años. No sé si los Tinkus lo bailan hace muchos años. No sé si los Tinkus lo bailan hace muchos años. La ciudad de Bogotá y el que se han habido, la gente que se ha llevado a visitar a la database. Por eso, pero no hay stitchediones y no hay ninguna muestra. Por eso, nosotros lees con el padre de Bogotá. Y laze de esa casa, está con una buena filosofía. Nosotros hemos hablado sobre una ciencia de otras personas. Por eso, podemos hacer cosecha de la vida. Vamos a trabajar con la violencia, pero, las�as, Allá vamos a hablar, ¡Gracias! Es como si fuera una peregrinación, es como si estuvieran llevando a la Virgen en un estandarte o no sé, por las calles haciendo la peregrinación. Esas imágenes se me vienen a mí con estas canciones, o sea, ustedes si se vienen esas imágenes o quizás sienten diferente, pero eso se me viene a la mente. No, 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 no. ¡Qué hermosos coros, eh! ¿Qué dice? A ver, vamos a recorrer donde dice, gracias Virgencita. Gracias Virgencita del Cerro por darnos el anhelo y de recibir a nuestro hijo. Te agradece, familia Pastem Bonani, Bonani, Borani parece, pero Bonani, espero no equivocarme, ¿no? Es lo que hacen las familias cuando tienen una devoción ferviente, como se puede decir, a una virgen, a un santo. En Bolivia, en las iglesias antes, dejaban todas las familias así en las paredes de las iglesias este tipo de placas. No sé si es costumbre en esos países, yo creo que sí, porque por algo está esto. Y no sé si hoy en día lo siguen haciendo en mi país, no lo sé, pero lo que yo me acuerdo voy comentando. No sé si hoy en día lo siguen, pero no sé si hoy en día lo siguen, pero no sé si hoy en día lo siguen. Como yo encima lo siguen, como yo decía, excepto en mí, porque eso es un piso más que usan los hijos que nos permiten, porque se desplano se desplano y se desplano y se desplano y se desplano y se desplano. Y en la vida se desplano. Y si me estoy dudando, no me esconducido. Santa Madonna de Cárdenas, padre de veredas de viento, despertalas, alto que no dan encender y para las eternidades. En la gloria de los valles de viento. Los coros, la combinación, la gente, cómo se siente al cantar. No sé si sus expresiones ustedes se fijan. Eso es sentir lo que están cantando. Es una fe que tienen ellos, ¿no? Por todo lo que representa más que todo una virgen en un pueblo. Porque la mayoría de la gente necesita sujetarse de alguien, de alguien superior, como se puede decir. ¿A quién recurrir cuando se sienten solos? Y eso es su fe, su devoción que hace siquiera un santo o una virgen en los pueblos. Y esta canción lo dice todo. No tengo que explicarles. Yo creo que lo están escuchando igual que yo. No hay que explicarles. No hay que explicarles pero el��. No hay que explicarles. Eso es lo que se sienten solos. O sea, eso es lo que se sienten solos. Lo siento y es lo que pueden decir. No hay que ser un hijo de vida de vida. ¿Qué es lo que se sienten solos? sumar causa y ganan para mañana con coche imagina monaco virgen cita che imagina imágena tachis kai o así pitaki sancu lunas y may notas capa rinco y es ni kawarin kichis gemina kusiskas paikuna taki no ganini chequina zunama sin chist tukui suyus piso Buenas tardes, bienvenidos a la próxima semana. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz